Oh, Sonic, si tan solo supieras lo que haces en mí, aceptarías cada regalo, cada gesto que hago por ti, pero, pero, no, no entiendo. ¿Por qué? Solo mírame, nadie, nadie puede amarte como yo lo hago, mi, mi corazón solo, solo late por ti, Sonic, quiero que seamos felices, pero tú, tú solo te vas y, y me duele, solo tienes que amarme, ¿ok? Y si no lo haces, ¡a nadie más! Porque estamos destinados a estar juntos, ¿sabes? Tú, y yo, Sonic, y, y no dejaré que nadie sea parte de mí, porque eres mío. ¡Amy! ¿Estás ahí? ¿Amy? ¿Amy? ¿Estás aquí? ¿Amy, estás aquí adentro? ¡Amy, vaya! ¡Me asustaste! Ah, ¿todo está bien? Oí gritos y... Todo está bien, Taze, solo, aún estaba preocupada por Sonic. ¿En serio? Estoy seguro que escuché gritos, y no te ves tan preocupada. ¿Quieres beber algo? Te veo muy estresado. ¿Amy, te sientes bien? Hace unos días estabas muy mal, y ahora... te veo muy calmada. Solo intento ser amable, Taze. 가지olos, ¿por qué? ¿Theiten? ¡chasot! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¿Oíste eso? Fue la voz de Sonic, viene de aquí adentro Amy, ¿qué sucede? ¡Soyonara, zorrito! Amy, no, no ¿Sony? Hola de nuevo ¿Qué? ¿Qué pasó? Te quedaste dormido ¿Dónde está Tails? Sonic Hice algo Muy malo Te dije Que nadie te iba a apartar de mí ¡Hija de perra!